Mujer Yo fui al este de gente brava y fuerte Yo trabajé en la tierra, sembré, coseché a mi plantación Con el machete en la mano y sudor americano Abrí camino en la selva amazónica de mi país para mi bien Llegué trayendo mi canto, llegué buscando un querer Quien gusta de mujer es hombre, quien gusta de hombre es mujer Llegué trayendo mi canto, llegué buscando un querer Quien gusta de mujer es hombre, quien gusta de hombre es mujer Fui a Goiás, porque es de allá que yo soy A ver mi madre, hermanos, amigos, la tierra donde nací Allí jugué desde niño y recuerdo con cariño Beber mi padre a caballo, abriando ganadía en el río Beber para mi bien Llegué trayendo mi canto, llegué buscando un querer Quien gusta de mujer es hombre, quien gusta de hombre es mujer Llegué trayendo mi canto, llegué buscando un querer Quien gusta de mujer es hombre, quien gusta de hombre es mujer Fui a Caracas, México y el Salvador Que con cariño y amor yo les canto que están en mi corazón Y las riquezas que vi son de grandeza sin fin Yo vi petróleo, cacao y hasta carnaval y mujeres bonitas Yo vi que enamoré Llegué trayendo mi canto, llegué buscando un querer Quien gusta de mujer es hombre, quien gusta de hombre es mujer Llegué trayendo mi canto, llegué buscando un querer Quien gusta de mujer es hombre, quien gusta de hombre es mujer Llegué trayendo mi canto, llegué buscando un querer Quien gusta de mujer es hombre, quien gusta de hombre es mujer Llegué trayendo mi canto, llegué buscando un querer Que nunca de mujer es hombre, que nunca de hombre es mujer Llegué atrás de todos mis campos